Con su venia, Presidente y la Asamblea, este es un tema que ojalá este tipo de asuntos fueran más seguido en el Senado de la República, un tema positivo que nos une a las distintas bancadas, grupos parlamentarios y sobre todo un tema positivo para la ciudadanía, de impacto real. Estamos hablando de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y suena un tema muy técnico, pero déjenme tratar de hacer un esfuerzo por explicar por qué creo que es una de las legislaciones más relevantes que vamos a ver aprobado en esta legislación, en esta legislatura. Para tener una idea, en México hay más de dos millones de juicios al año de distintas materias y la gente piensa que la materia más recurrente es la penal, porque es la que invade más la esfera. Por supuesto, se protege en el valor principal, la vida, la libertad y demás, pero la verdad es que por mucho no son los temas más comunes. Alrededor del 70 por ciento de los asuntos tienen que ver con la materia civil y familiar, si le sumas administrativa, mercantil y demás, es abrumador a la mayoría y a esos asuntos es a los que esta ley les aplica, a todos excepto a la materia penal, porque ellos tienen su propia legislación en la materia. ¿Y de qué se trata? Se trata de una herramienta para lograr paz, fíjense bien lo que estoy diciendo, así es como yo la veo, una herramienta para la paz en México. ¿Por qué? Porque busca acabar con los conflictos del día a día, conflictos entre familias, conflictos de contratos, conflictos mercantiles, conflictos administrativos con la autoridad de gobierno y demás. Pónganse a pensar, cuando uno se va a juicio es porque ya no hubo de otra, es que un conflicto se fue a la máxima expresión. El hecho de que un juez tenga que resolver quién tiene la razón es que no tuvieron la capacidad de las partes de dialogar y de ponerse de acuerdo y tuvo que entrar un tercero de manera bastante agresiva, de hecho, y dictar una sentencia. Eso es lo que pasa cuando te vas con un juez. Entonces, ¿sabe qué, señor juez? No nos pudimos poner de acuerdo, demandó una a la otra parte y el juez tiene que decir quién tiene la razón. Eso es completamente invasivo, muy fuerte. Entonces, cuando eso pasa, pues sí, se imparte justicia, se dice quién tiene la razón, pero una parte siempre pierde y una parte gana, a veces pierden los dos. En cambio, si tú logras introducir lo que se llaman mecanismos alternativos de solución de controversia, piense en mediación, piense en conciliación, ahorita hablaban de justicia restaurativa y demás, lo que promueve es el entendimiento entre las partes y que se llegue a un acuerdo voluntario que luego se certifica, que se valida. Pero hay un acuerdo entre las partes. Entonces, es ganar, ganar, no llega un tercero a dictar una sentencia, a decir quién tiene la razón, sino que se logra un acuerdo voluntario. Por eso es tan positivo. Pero además es positivo, porque si esto lo ligas al cambio que acabamos de aprobar del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y la tendencia que tenemos en los distintos marcos normativos de todo quererlo hacer oral, que es correcta, porque quieres que el juez esté presente en el conflicto, que escucha las partes, que resuelva con su presencia de manera continua los distintos principios que se tienen, para que eso funcione, pues imagínense si tienes dos millones de juicios, necesitarías muchísimos jueces que no los hay. Entonces, si tú estás agarrando y cambiando el modelo, del modelo escrito al modelo donde el juez tiene que estar presente o la juez, necesitas que ese juez o jueza solamente desarrolle los juicios que son estrictamente necesarios. Necesitas sacar por vías alternas, de mediación, de conciliación, en fin, por otras vías, la mayor cantidad de juicios posibles para que el juez tenga tiempo para estar físicamente ahí y atender aquellos conflictos graves que no se pudieron conciliar. Pensando en materia penal, pues eso es por eso se estableció el nuevo modelo de sistema de justicia penal acusatorio y se le planteó salidas alternas y no truenas, el sistema no tiene capacidad al juez. Por eso hoy van de la mano el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y todos los nuevos procedimientos que son ágiles, orales, con la presencia física del juez, pero forzosamente con una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversia que permita sacar… Se estima que hasta el 90 por ciento se requiere sacar por mecanismos alternos para que entonces ese juzgador pueda poner toda su experiencia, todo su conocimiento, todo su talento a resolver los procedimientos más complejos. A ese grado la importancia. En mi opinión, si se le da la relevancia, si se le apoya con presupuesto, si se le apuesta verdaderamente a los mecanismos alternativos de solución de controversia, genuinamente podemos resolver de manera más amigable los conflictos entre las familias, entre las personas y podemos abonar a lograr la paz que tanto necesita México. Y por paz no me refiero a la paz penal, que eso es el otro camino, sino a la concordia en las relaciones humanas entre todos los mexicanos. Enhorabuena, gran marco normativo, felicidades a todo el cuerpo técnico, gracias por las horas que le pusieron, felicidades a todos los que colaboraron y enhorabuena por este tipo de productos legislativos para el país. Gracias.